Que horas son mi corazón, te lo dije en un momento Permanece a la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sepa ¿Qué voy a hacer? Je ne sepe ¿Qué voy a hacer? Je suis fea Que horas son mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta menear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta ma lasaña, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sepa ¿Qué voy a hacer? Je ne sepa ¿Qué voy a hacer? Je suis fea ¿Qué voy a hacer? Je ne sepa ¿Qué voy a hacer, je ne sepa Cuatro de la mañana Al inspiring, ala ban, 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 bil, alo ban, ala ban, ala ban, ala ban , ala ban, 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 ala Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible